el noticiero más exitoso de Trujillo, el número uno en audiencia total, ahora en Chiclayo, polémica, polémica, sí, polémica, con Iván Cubas Coronado, después de catorce años, regresa, con su estilo irreverente, sin pelos en la lengua, el periodista que no se casa con nadie, Iván Cubas Coronado, el defensor de los taxistas, de la ama de casa, del comerciante, no más corrupción, polémica, con Iván Cubas Coronado, y el polémico Lucho Cabrejos. De ninguna manera, de ninguna manera, es lo peor, es lo peor que tiene la región Lambayeque, en el sentido de que el Valle Azucarero Lambayecano, la principal fuente de economía que mueve a la región Lambayeque, es justamente, de la industria azucarera, y nos apena, nos preocupa, como nuestras principales autoridades, no miran esta situación, y dejan, pues, dejan de que nuestro pueblo se desangre en la más absurda depredación que vive por este grupo, que en estos momentos administra Tumán, como es el grupo Oviedo, a través de su directorio y su administración judicial. Quien habla tiene, va prácticamente por su sexto año de despedido, al igual que otros compañeros, otros compañeros quienes desde su inicio no estuvimos de acuerdo, conforme esta nueva forma de administrar Tumán, fue cambiada en sus modos vivendi, en sus modos operandi, rompieron con toda una historia de producción que tiene a través de una excelente escuela productiva, nuestra empresa Tumán. Perfecto. Oiga, dígame, en su spot publicitario dice que Tumán, que ahora llegan todos los trabajadores más contentos, más alegres, ¿es tanto así o no? Que alegres pueden estar, un empleado con 30 y 40 años de servicio, es cambiado a recoger la caña, es cambiado a hacer tareas agrícolas del campo, prácticamente están rompiendo o están yendo contra la dignidad del trabajador. O sea, abusivos. Están abusando, están abusando, ¿por qué? Por una sencilla razón, quieren tener el aparato total de todas las áreas, las áreas principales, porque son los antiguos los que están en, por ejemplo, laboratorio Tumán, área sumamente importante, porque ahí medimos qué cantidad de azúcar sacamos y qué cantidad de caña producimos. Entonces, ahí no hay prácticamente mayor, mayor tumaneños que gente traía de afuera. En las áreas... O sea, que ahí no hay, no hay tumaneños ahí. No hay, no hay, este, trabajadores viejos que prácticamente sabían cómo era la producción diaria, cuál, cuál era el nivel de maduración de las cañas, qué porcentaje de sacarosa obtenían, ahora no tenemos ese informe que era conocido a diario. Tenemos también el departamento de informática, también lo manejan, lo manejan a su, a su antojo por cuanto han traído gente de afuera para que maneje ese sistema. Y así otras áreas productivas, llámese también contabilidad, llámese las áreas de campo, donde supuestamente ya ha sido computarizado todo el sistema, pero formación no aparece. Perfecto, César, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Bueno, este, agradezco la oportunidad que se me brinda y debo decir también de que, dada toda la situación de depredación que ha denunciado mi, mi gran amigo César Benavides, yo intenté, intenté ingresar con una administración nueva a Tumán y fue, y fue engañado, prácticamente. En Tumán no necesitan inversionistas, ¿no? Porque hay plata, la empresa económicamente está bien. Lógicamente que la rentabilidad de la empresa, producto de la venta de nuestro producto, es suficiente para que pueda asumir todas sus obligaciones. Entendemos nosotros que con seis días de producción, para nosotros nos basta asumir todas las líneas y nos basta para comprar los insumos importantes. La pucaria es los mercantes, los para generar, para poder trabajar. Con seis días, señor. Con seis días. Y el resto, y el resto de los meses, que son un promedio de 26 meses de productivos en el mes, entonces, esa economía, prácticamente, entendemos. Es utilidad. Quiero decir, no beneficia al trabajador, ¿ya? Entonces, ante esta situación, los jóvenes estudiantes universitarios ya se pusieron al lado de los obreros, al lado de los emprendedores de Tumán. O sea, que Oviedo que no esté tan tranquilo. No, ahorita... Porque ya el pueblo de Tumán está tomando conciencia de lo que está pasando. A través del frente, ya se está organizando un frente único de lucha para, de manera organizada, los trabajadores, los señores jubilados, las amas de casa, los estudiantes universitarios, todas las fuerzas divas de Tumán, nos estamos organizando en un solo frente, y salir a la prensa a denunciar este tipo de atrocidades que vive la empresa, y asimismo, salir ante, ante los tribunales, para poder hacer las denuncias correspondientes, y poder de esta manera, eh, rescatar y retomar a nuestra empresa a manos de sus trabajadores. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros. El noticiero más exitoso de Trujillo. El número uno en audiencia total, ahora en Chiclayo. Polémica. Polémica. Sí, polémica, con Iván Cubas Coronado. Después de catorce años, regresa, con su estilo irreverente, sin pelos en la lengua. El periodista que no se casa con nadie. Iván Cubas Coronado, el defensor de los taxistas, de la ama de casa, del comerciante, no más corrupción. Polémica. Con Iván Cubas Coronado, y el polémico Lucho Cabrejos.